La luz venció las tinieblas El plan de amor se cumplió Y fue una humilde doncella En quien Dios fijó su mirada Su pureza Él contemplaba Hágase en mí tu palabra Ella respondió todo por amor Y Dios se encarnó Alegría y gozo Misterio de amor Grandes maravillas Ha obrado el Señor Abramos las puertas De nuestro interior Que el Señor se encarnó en nuestro corazón En un pequeño pesebre Y el Niñito Dios nació Y el Rey de Cielos y Tierra Entre pajitas durmió La Padre que lo contemplaba El Niñito Dulce miraba San José gozoso velaba Ángeles del cielo cantaba Gloria al Señor Nos reconcilió La vida nos dio Alegría y gozo Alegría y gozo Misterio de amor Misterio de amor Grandes maravillas Ha obrado el Señor Abramos las puertas De nuestro interior Que el Señor se encarnó en nuestro corazón Noche silenciosa y bella Que la luz iluminó La tierra llena de gozo Celebra al Salvador Quiero responder al llamado Con amor elevo mi canto Al Niñito que quiero tanto Te doy gracias por tan inmenso don Mi vida le doy Todo por amor Fíada al Señor Amén 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 Con amor Amén 은 Gracias.